Cómo es que he llegado a quererte mi vida Cómo es que he llegado a pensar tanto en ti Con este cariño tan duro que nunca Creí que volviera a hacerme feliz Qué inmensa es la dicha de tenerte cerca Añoro el momento de volverte a ver Siento la nostalgia de saber que marcho Aunque aquí te dejo todo mi querer Quiero, quiero que en tus horas de alegría Quiero que en tus horas de tristeza Te recuerdes siempre de este día Quiero, quiero que mantengas en tu mente Todo lo que en mí está latente Todo lo que encierra mi vivir Mi vivir Quiero, quiero que en tus horas de alegría Quiero, quiero que en tus horas de tristeza Te recuerdes siempre de este día Quiero, quiero que mantengas en tu mente Quiero, quiero que en tus horas de alegría Todo lo que en mí está latente Todo lo que encierra mi vivir Quiero, quiero que en tus horas de alegría Mi vivir Mi vivir